No dan su brazo a torcer. Los trabajadores administrativos de la UNT insisten a las autoridades universitarias la firma del acta de compromiso a la solución de su pliego de reclamos. Denunciaron la falta de interés del rector, Orlando González Nieves. Por los puntos pendientes de la semana pasada, que de una vez se firme el acta del pliego de reclamos, que hemos estado con la comisión trabajando, hasta la fecha no se firme el acta, no le tienen interés. Para el rector y el asesor legal se ha hecho una consulta al servir y por lo tanto, mientras no llegue esa consulta al servir, no se va a firmar el acta. Quiere decir que si no llega este año, no vamos a firmar el acta. En sus requerimientos destacaron la realización del concurso de ascenso, que estaría pendiente hasta que el consejo universitario lo apruebe. En ese sentido, pidieron la destitución del jefe del área de recursos humanos, quien según dijeron, se opondría a la ejecución de esta prueba. El señor rector dice que está en gestión, pero no lo apruebe el consejo universitario. Mientras no haya una ley, mientras no haya un acuerdo del consejo universitario, en la cual autorice el concurso de ascenso, no podemos hablar de que el concurso de ascenso se va a realizar. El otro punto que estamos pidiendo nosotros es la rotación del gerente de recursos. ¿Por qué motivo? Porque en sus manos está el concurso de ascenso y no quiere darle trámite. Hay unos documentos que tiene del año pasado archivados. Los dirigentes gremiales, en tanto, denunciaron el incumplimiento de la ley universitaria por parte del rector, y es que aseguran que docentes vendrían ocupando cargos administrativos, pese a estar impedidos.